Bueno chicos, hoy os hablo de manchas. ¿Cómo no os voy a hablar de manchas? Como dermatóloga y quién no tiene manchas. A ver, siempre me decís, ¿qué crema de manchas? Por favor, para las manchas. He probado todo. No hay ninguna infalible. No voy a venir yo a descubrir aquí la crema infalible. Pero esta es la más potente que existe en el mercado para manchas. Si la utilizáis en casa sin añadir nada, ni tratamiento de cabina, ni tratamiento médico, vais a ver resultado. De hecho, también hay que hacer un acostumbramiento a la piel a esta, despacito, ir introduciéndola y combinándola con otras cremas. Pero si encima le añadimos tratamiento de cabina, le añadimos tratamiento médico, es decir, nuestro sistema SkinLayer, entonces ya el resultado va a ser genial. Decidme si os dan miedo este tipo de cremas, porque yo sé que los retinoles potentes nos dan un poco de miedito, ¿vale? Y sabéis que podéis seguirnos por nuestro hashtag Jueves de Cremas. ¡Chao! ¡Hasta el jueves! ¡Gracias! ¡Gracias!